Hoy vamos a hablar de la razón por la que Bitcoin está cayendo. Con este reciente pan, por supuesto, mucha gente tenía la esperanza de que al menos pudiéramos recuperar el nivel de 33.000 dólares. No lo hemos conseguido. Y hablaremos de esto, hablaremos de cosas a las que hay que prestar atención ahora mismo, cosas que hay que hacer para prepararos ahora mismo. O sea que hablaremos de muchas cosas. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, entremos directamente en materia. Como sabéis, durante los últimos días, a medida que íbamos viendo este pan de aquí, os estaba diciendo que fuerais con cuidado porque realmente, si hacíamos zoom out, no ha hecho demasiado. Todavía no hemos recuperado este nivel en particular de aquí. No conseguimos romper la línea naranja tampoco a 33.000 dólares. Y en general estoy esperando que Bitcoin vaya de lado y tenga una tendencia a la baja un poco. ¿Se ha tocado el fondo? ¿Fue el fondo esto a los 25.000 dólares? Podría ser el caso, por supuesto. Creo que o ya hemos encontrado el fondo o lo encontraremos en esta zona en general. Pero sí, lo que estaba diciendo es que hay que tener cuidado porque creo que todavía vamos a tener una tendencia lateral durante un tiempo. No vamos a recuperar ningún nivel significativo en un futuro próximo. Vamos a tener un descenso lento y al final vamos a entrar en una nueva fase alcista en el mercado otra vez. Pero por ahora espero que vayamos de lado, espero que tengamos una tendencia a la baja un poco hasta, bueno, probablemente hasta el final de este verano al menos. Y esto es también algo que he estado hablando aquí con este gráfico, que normalmente en este tipo de configuración, y esto es un fractal que ya hemos visto antes, una caída del 47%, esto es lo que vimos aquí, también una caída del 49%, y luego tuvimos una consolidación durante 62 días antes de romper la media móvil de 50 días, y luego nos fuimos. Y ahora mismo creo que sí, vamos a ir de lado un poco más, durante un poco más de tiempo, y luego vamos a entrar en una nueva fase alcista. Pero aún no estamos preparados para ello. Esta es mi opinión general, ya veremos si va a ser así. En general sigo pensando que estamos en zona de compras, podéis ver que hemos estado intentando romper este borde de este canal en particular, justo aquí. No lo conseguimos, esta vela está por supuesto en el marco de tiempo semanal, o sea que aún tenemos tiempo para hacerlo, pero creo que la media móvil de 200 semanas está ahora mismo en 22.000 y está subiendo. O sea que durante esta consolidación, a medida que esta sube, mientras el precio de Bitcoin se consolida y va un poco a la baja, no nada demasiado loco, pero bueno, quizá bajemos como a 28 en unas cuantas semanas y nos encontremos con esta media móvil de 200 semanas. Y ya lo veremos, es un escenario que estoy buscando al menos. Aparte de esto, también tenemos un indicador importante en el marco de tiempo semanal. Podéis ver que cada vez que hemos tocado esta línea roja en el RSI, esto también ha sido un fondo a corto plazo para Bitcoin. Podéis ver que justo aquí, durante la caída del COVID, tocamos, esto fue el fondo para Bitcoin también. Y a partir de este punto podéis ver, aquí también fue un fondo a corto plazo para Bitcoin. Y sí, incluso estos casos en los que hemos ido por debajo de él un poco, podéis ver que en general esto fue un fondo para Bitcoin. Fuimos e imprimimos un bajo más bajo, pero bueno, fue intradía. En un cierre de vela, este fue el mínimo para Bitcoin, coincidiendo con un punto muy bajo aquí en el RSI. O sea que este no es el caso, este es un caso atípico en el que llegamos a un punto muy bajo en el RSI, pero luego hicimos un mínimo más bajo justo aquí también. O sea que tuvimos otra caída, pero en general esta línea de tendencia de aquí ha demostrado ser, al menos por ahora, muy importante para seguir vigilando, la digo. O sea que voy a actualizaros aquí en este canal. En general, el precio de Bitcoin está ahora mismo por debajo de la línea roja, aquí dentro de la caja naranja. Creo que vamos a tener algo de problemas para atravesar esto. O sea que, bueno, espero algo de consolidación, ya lo he dicho muchas veces. Probablemente la mayor parte de esta consolidación se producirá dentro de esta caja naranja. Al igual que hemos visto aquí, la mayor parte de la consolidación se produjo dentro de esta caja naranja. O sea que, veremos con el tiempo. Veremos con el tiempo la consolidación y luego, hacia las últimas partes de este año, creo que vamos a reanudar la acción alcista hacia la siguiente fase alcista del mercado. O sea que, hablemos de las razones por las que Bitcoin ha bajado ahora mismo. Bueno, la Fed ha empezado a hacer un ajuste cuantitativo, lo que significa que van a dejar que los bonos expiren, lo que quita liquidez al mercado. Esto es, por supuesto, algo que mucha gente teme. No es algo que veamos habitualmente. Y ha ocurrido alguna vez y los mercados bajaron durante ese periodo de tiempo en general. Subieron y bajaron un poco, mientras la gente intentaba averiguar qué hacer con la situación. Pero, en general, con el ajuste cuantitativo, bajó el mercado y entonces la Fed tuvo que dejar de hacerlo. O sea que, ya veremos esta vez durante cuánto tiempo pueden hacerlo. Pero esta es una de las razones por las que los mercados se están asustando. La otra es que estamos viendo cantidades enormes de liquidaciones de longs. Como sabéis, os dije que voy con mucho cuidado en este momento y que espero que Bitcoin continúe con una tendencia lateral y un poco a la baja también. No me creí el argumento de que esto era el comienzo de otro movimiento enorme hacia los 50.000 dólares en una semana o así. No me lo creí. Y, bueno, mucha gente fue liquidada aquí. La gente que entró en longs anticipando que, bueno, era una vela verde directa hacia arriba. No es como el mercado va a verse por ahora. Vamos a entrar en una fase enormemente alcista otra vez. Pero por ahora vamos a ver un montón de acción lateral, arriba, abajo. Y yo creo que, al final, lo que estamos viendo es que los mineros están transfiriendo también un montón de Bitcoin a los exchanges para ser vendidos en este momento. Podéis ver, tenemos este pico justo aquí. Y estos son los mineros transfiriendo Bitcoin a los exchanges. Tuvimos un pico similar. A ver, no tan alto, pero también tuvimos un pico aquí en marzo. Y luego, en enero, estos tres son realmente los picos que hemos visto durante el último año, más o menos. Los mineros están vendiendo un poco de Bitcoin. O sea que esto es algo que habrá que seguir vigilando también. Es lo que tengo para vosotros hoy. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!